hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren bien hoy voy a hacer un jabón y le voy a echar voy a multiplicar este jabón pues pienso que no me va a salir mucho pero le quiero poner café este es café no es soluble es del que se le pone a las cafeteras pero yo lo he en un molinito lo molí bien para que me quedara lo más fino posible porque quiero que al bañarme no se caigan los granitos y no me sirva de nada el jabón es de éste sólo uno voy a hacer porque ya tengo muchos jabones y entonces no no quiero más no dice cuánto tienen quiero ver 113 gramos dice que tiene entonces no no es tan poquito le voy a poner media taza de agua si en caso no me está muy duro le voy a poner más pero por de pronto le voy a poner solo una porque no quiero que me quede que cuesta que se me endure entonces le voy a poner solo media taza ahorita pienso que tal vez tal vez con eso es suficiente si no le voy a poner la otra media taza pensaba que estaba grabando ya le habían empezado a meter a echar el agua tiene solo media taza quiero ver a ver si es suficiente le voy a poner el café y le voy a poner una cucharada una cucharada como es la cosa una cucharada de sal la sal le ayuda a qué cuaje más rápido que no me vaya a quedar muy que vaya a costar que se me endure entonces por eso le voy a poner un poquito de sal una media media cucharada quizás de poquito le voy a le voy a poner y lo voy a mover yo pienso que éste no este jabón no es muy duro y se va a deshacer rápido vea ya se ya se deshizo minas lo voy a batir bien a ver cómo para que se disuelva bien y despida bastante el café miren yo pensé que este café me iba a quedar bien oscuro el jabón pero no ya había ahí en el canal hay uno de café pero el café de coco y entonces no no quedó negro porque en el café de coco dice que es café de coco pero no si es coco pero no queda como el café así bien oscuro entonces no me quedó oscuro el jabón pero miren qué rápido se deshizo el jabón se deshizo el jabón a ver cuántos jaboncitos me salen lo voy a poner en este molde a ver cuántos me se me ahí está muy grande la espátula voy a buscar una más pequeña siempre es muy grande pero después lo limpio y que quede todo adentro a ver si no le puse media taza de agua nada más pienso que con eso pues suficiente ojalá no se me vaya a quedar muy que vaya a costar que que se me endure ay miren todo se me lo voy a colocar aquí y después regreso para que vean cuántos me salieron veamos que me salieron salieron dos casi tres espero que se animen a hacerlo yo les digo cuando mañana que lo desmolde voy a ver si me quedaron completamente duro y si no les digo qué cantidad de agua ya que le pongan menos ustedes para que no les no les quede como me ha quedado a mí pero por de pronto se ve bien bien se le ven los granitos y espero que me quede bien ya cuando se seque y les muestro mañana que lo desmolde vean ya los desmolde me salieron dos los tuve que reubicar bien porque me habían quedado me habían salido casi tres pero abajo no estaba bien compacto y lo tuve que reorganizar al que me quedaron sólo dos porque para que me quedaran bien llenitos porque me habían quedado con huecos pues vea dos pero bien bien bonitos bien duros de tan húmedos porque los acabo de desmoldar pero están bien duros bien no le queda la seña donde lo aprieto ya se van a secar sólo humedad es la que tienen pero no están aguado están bien duros vea como que son unos más fin me han quedado también bonito espero que ustedes lo hagan y cuéntenme si qué les pareció y si lo hacen no pues no cuesta hacerlo lo pueden hacer con cualquier clase de jabón lo pueden hacer y van a ver que les va a dar buen resultado sirve mucho para la celulitis para la circulación les ayuda mucho también y me cuentan si lo hicieron y cómo les quedó que si les gustó y allí en la cajita de información les voy a dejar los los ingredientes para que no se les vaya a olvidar sólo que a mí se me olvide ponérselos no se los voy a poner pero cuando me acuerde yo se los pongo ahí búsquenlo y ahí van a estar gracias por estar aquí viendo mis vídeos les agradezco mucho que dios les bendiga por eso y nos vemos en la próxima en el próximo vídeo espero que que me acompañen gracias por todo el apoyo que me dan les agradezco mucho adiós